Luego de varios momentos de protesta protagonizados por estudiantes de la ciudad en reclamo al transporte escolar, hoy se conoce una nueva posición al respecto. Se trata de la asumida por la empresa de transporte San Silvestre, desde donde se muestran sus propias necesidades y apreciaciones frente a la ausencia de este subsidio. La situación que tenemos en este momento, más que todo no en la prestación del servicio, sino en una parte económica de la empresa, es que estamos pasando por una situación difícil. Porque nosotros, nuestra empresa económicamente depende casi que exclusivamente del convenio escolar. Los ingresos que en este momento estamos recibiendo casi que dependen del convenio escolar. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos depender, era de los ingresos del servicio urbano, de la recolección de nuestra empresa, de los pasajeros del común. Pero como esos pasajeros no están en nuestro sector, están en la piratería, entonces dependemos solamente del convenio escolar. Asegura el gerente de la empresa San Silvestre que el incremento del transporte informal ha sido una de las causas que más afecta su labor. Frente a esto, dice que el valor del subsidio recibido equilibra de alguna forma las pérdidas causadas por la informalidad. O sea, sabemos que los pasajeros están en otro sector, o sea, en el sector de la piratería, pero desafortunadamente las acciones que ha hecho la alcaldía municipal en compañía de la inspección de tránsito no han sido las más efectivas, entonces ese fenómeno todavía está acampante aquí en la ciudad. Entonces se habla de que hay más de 7 mil u 8 mil motopiratas, entonces esos días más cualquier economía. O sea, en términos generales nos están acabando. Esto es una, como hablamos que día los transportadores, una muerte lenta, pero segura. Espera que en poco tiempo puedan lograr nuevos acuerdos con la administración municipal que les permita mejorar sus ingresos. De igual forma, hacen un llamado para ser más reiterativos frente al tema de la piratería en el transporte en la ciudad.